El mero pequeño El mero pequeño Te pasaste hermano Pedazo de mero Mira el mero pequeño lo vamos a comer hoy tu y yo No? Su puta madre Chaval Y esto no lo cuentan los libros de historia No lo cuentan los libros de historia Cuidado que todavia esta vivo eh Cuidado Gracias